Adelante para que vean tu victoria, ¿cuántos alabas te digo que no? ¿Cuántos alabas en esta palabra? Alabas en esta palabra, alabas en esta palabra Alabas no sea Dios, aquellos que digan Ese, esa nunca va a... Toda la vida va a estar aquí sentada Nunca va a crecer espiritualmente Dígale Dios gracias Por esas palabras que me dio ese hombre y esa mujer Que dijeron que yo nunca lo iba a lograr ¿Sabes por qué? Porque tú vas a estar en el escenario Y ellos van a estar en el público ¿Cuántos alabas Dios? Tú vas a estar adelante Y ellos van a estar atrás Usted tiene que creer a la palabra de Dios Creer a la palabra de Dios Creer a la palabra de Dios A su nombre Diga conmigo, yo creo en la palabra de Dios Diga, yo creo en la palabra de Dios Dele fuerte el aplauso al Señor Porque hubo destrucción Vendrán restauración Aquellos que un día te señalaron Se van a quedar con los cremos de Dios Porque lo que viene para ti es victoria Amén Amén Lo que viene para ti es gloria y victoria ¿Cuántos lo creen así hermano? ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así hermano? ¿Cuántos aplauden a Dios? Hay que bendecir a Dios En todo tiempo Amén ¿En qué? En todo tiempo ¿En qué? En todo tiempo Y su alabanza estará aquel De continuo en nuestra boca Termino con esto Termino con esto Gloria en nombre del Señor Hay momentos que llega la prueba Esta es la prueba Alguien que me ayude por favor con esta trigo Agárrelo fuerte Que esto está más pesado Con matrimonio de la fuerza hermano Santo Viene la prueba Pastora viene la prueba Nosotros como pastores viene la prueba Pero resulta y pasa que Dios te dijo a ti Que te va a bendecir ¿Cuántos Dios le ha dicho que lo va a bendecir? Amén Otra vez repito En serio ¿A cuántos Dios les ha dicho que lo va a bendecir? Amén Así todavía en eso Aleluya Esto es espiritual Estamos aquí Entonces ¿Qué pasa? Aleluya Que se muevan Dios me dio una palabra Que me va a bendecir Usted está contento Usted está contenta Ay santo de Israel Vive Jehová de los ejércitos Dios me dijo que me iba a bendecir Así que voy a seguir agarrando esta palabra Pero ¿Sabe qué pasa? Donde está viviendo alquilado El dueño de la casa te dice Necesito que me entreguen mi casa A su nombre Pero usted dice Pero es que Dios me dijo que me iba a bendecir Aleluya ¿Sabe qué pasa? Escuche bien Cuando llegas al empleo Tu patrón te dice Hasta hoy te necesito Ya no te necesito más Usted dice Pero es que Dios dijo Que me iba a bendecir ¿Qué pasa aquí? Aleluya Tus amigos te pasan en el carro Y te echan ese polvo Ay pero ¿Qué pasa? Señor Pero tú dijiste Que me ibas a bendecir Amada iglesia Lo que pasa es que Dios Escribe derecho Con letras producidas Alabándose a Dios Y lo que Dios prometió Que va a ser con tu vida Tarde que temprano En tu mano lo vas a ver Cuando glorifican a Dios En esta hora A su nombre A su nombre Y sabe qué pasa Aquí está la bendición Diga conmigo Aquí está mi bendición Otra vez digas Aquí está mi bendición Pastor venga Régame el favor Aquí está la bendición Que Dios dijo Que va a dar A usted No sé qué sea Mami Me regalas un previsito Aquí mi amor Entonces ¿Qué pasa? Aquí está la bendición Que es espiritual Aquí estoy yo Y aquí está Lo que se me va a aproximar ¿Cuánto estamos aquí? Dios me dio Que me abuelven decir ¿Sí o no? Y comienzan a hablar Más de bien la iglesia A su nombre Pero ¿Sabe qué hace Dios? Aleluya Péguenme una empujadita Así Aleluya Dios lo que quiere hacer es Que ese problema Me vaya acercando A la bendición Pero ¿Qué hago yo? Yo comienzo a renegar Y me voy alejando Alabándose a Dios Viene el mundo Y se viene encima ¿Qué quiere Dios? Aleluya Empújeme Empújeme Aleluya Que yo me vaya aproximando Hacia la bendición Es decir Que los problemas Que Dios está permitiendo Son La catapulta El Empújeme